Nuevamente nos vamos al norte de la provincia de Buenos Aires, exactamente al autódromo de la ciudad de San Nicolás. Allí se realizó una nueva edición de Expo Agro 2020. En el stand del gobierno de la provincia de Córdoba, AFAMAC presentó MATE 4.0. Este programa mejorará la competitividad de las empresas a través de la innovación tecnológica. Estuvimos presentes, este es el informe. El evento contó con la participación de los ministros de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Buso, y el secretario de Industria de la provincia, Fernando Zivilla. El presidente de AFAMAC, Fernando Zaragozí, destacó que la importancia de este programa radica en el trabajo institucional encarado por ambas cámaras, que han trabajado de manera asociativa para implementar un programa superador a los existentes, cuyo objetivo es aportar a la mejora de la competitividad de las empresas de AFAMAC a través de la innovación tecnológica. Las etapas del proyecto se iniciaron con un taller de Industria 4.0 y un autodiagnóstico realizado por las empresas participantes. Se está trabajando en el financiamiento para que la implementación tecnológica sea posible en las mejores condiciones. Al finalizar el acto, se les entregó a los presentes, a modo de obsequio, mates 4.0, que son los tradicionales mates de calabaza a los que se le incluyó tecnología de realidad aumentada. Así, el souvenir tecnológico se convierte en un medio de comunicación para seguir conectados con el proyecto, conociendo novedades y avances de sus etapas. Es un proyecto que lo llevamos a cabo entre varias instituciones, entre ellos la UTN de San Francisco, la CIECA de Córdoba, y con un apoyo de financiamiento de ADEC, de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, que lo que consiste es un agregado de valor a nuestros procesos productivos, buscando que mediante la tecnología logremos lograr productividad y competitividad a nivel global. Este es un caso típico de un trabajo muy, muy fuerte, puertas adentro de nuestra organización. Está impulsado por nuestra área de innovación y nos está dando un fuerte impulso el gobierno provincial a través de los ministerios de Agricultura e Industria. En la primera etapa realizar un diagnóstico de cómo estamos a nivel procesos productivos y productividad de planta y luego con ese diagnóstico unir las puntas con empresas de tecnología para definir qué necesita cada pyme nuestra dentro de su proceso para mejorar su rentabilidad, su productividad y su eficiencia. La primera etapa es un análisis. La segunda etapa es unir oferta y demanda para tener las soluciones al alcance de la mano y ya estamos trabajando en los sistemas de financiamiento para poder financiar la implementación de las mejoras. Nosotros vamos a definir en qué etapa estamos con respecto a la industria 4.0 y de ahí en adelante se van a definir grupos de trabajo que van a hacer un análisis pormenorizado dentro de cada empresa para tener el informe final por allá por la mitad de año o un poco más. De acuerdo al estudio estructural que hacemos habitualmente, le hemos incorporado el año pasado un análisis cualitativo a ese estudio. El análisis, la encuesta que se hizo entre enero y febrero dio que con respecto a 6 o 7 países a nivel mundial productores de maquinería agrícola estamos en una desventaja clara de precio pero cuando preguntamos sobre la calidad y la innovación estamos claramente entre los mejores fabricantes del mundo. Entonces lo que estamos tratando de lograr con esto es que esa inventiva argentina, esa inventiva de Córdoba puede llegar a diferentes lugares del mundo siendo más competitiva. El objetivo inicial eran 10 empresas resulta que cuando hicimos el primer lanzamiento en Villa María nos encontramos con una cantidad muy fuerte de empresas y un compromiso muy grande y un interés muy grande de las empresas. Así que ahora estamos estudiando ampliarlos si podemos 15, será 15 en esta etapa y si encontramos formas de financiamiento pueden ser más también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!